Una sonrisa perfecta y sana. iSmile Dental tiene para ti unas ofertas extraordinarias. Implantes dentales completos, incluyendo base y corona, por tan solo 1.200 dólares. Coronas y puentes, prevención del cáncer oral, extracciones, blanqueamientos, cuidado de encías, tratamientos de canal y todas las especialidades dentales. Contamos con nuestro moderno laboratorio para el diseño y preparación de las cerámicas y prótesis removibles. Tenemos modernos equipos radiológicos para radiografías, panorámicas y 3D. Tenemos oficinas en Manhattan y en Queens, con fácil acceso en todos los trenes, desde el Bronx, Brooklyn, Queens y todo New York. Llama ahora mismo para una consulta gratis que incluye rayos X. iSmile Dental, la mejor y más económica solución a tus problemas dentales. Recuerda, pregunta por Isaura.